Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con G5 Policies que espero que les encante y que les guste mucho vean esta avalanche Pero vean esto en 3, 2, 1 Epa Ahora si estamos listos para darle en ruta Vamos a usar una ruta un poquito extrema amigos pero Está empezando a llover, ah no esperen voy a cambiar algo Perfecto listo vean aquí traigo el kit, traigo todo preparado para el dia de hoy amigos Lo cambio un poquito mas de dia porque eran las 6 de la mañana Ahorita ya son las 10 de la mañana aquí en el juego Entonces vamos a esperar que nos salgan algunas misiones chidas Que digan hey compa Edgar jalate para acá porque te necesito Entonces vamos a ir un poquito por aquí porque a veces salen misiones muy buenas Ok tenemos una misión atrás de nosotros potencial peligrosa persona con drogas Entonces Les dije, les dije, les dije, les dije Ok amigos ok ok esperen Vamos a presionar el botón de pánico ¿Qué? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿En serio? No manches ¿Cómo se va a morir si fue la pistola eléctrica? Ok ya presioné el botón de pánico Actividad terrorista vamos por allá rápidamente Pero sin antes haber llamado aquí al coronel Te van a salir patrullas volando y todo amigos ¿Qué les dije? Les dije Vienen todos No manches Muy tarde, muy tarde Oh no manches Lo aplastó todo Perfecto amigos estamos de vuelta Y tenemos una llamada de un vehículo inusual en la zona No manches Vean esto Esto va a salir mal eh El auto va por allá Yo estoy por aquí Entonces la única solución amigos Es aventarme la mortal por aquí Esto no se ve bien Pero para llegar rápido amigos lo tengo que hacer Me tengo que sacrificar por la Por el equipo Creo que por aquí puedo bajar Cobrar todo No me digas Tenía que ser un risco ¿En serio? En serio, en serio, en serio Vamos a darle por aquí amigos rápidamente Antes de que se nos vaya Perfecto amigos Ya estamos preparados Vamos, 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 vamos Y ahora sí Ya la arreglé y todo Ahora sí Vamos a darle Vamos a darle Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Bien, bien, bien Tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo Supuestamente es un auto con sustancias ilegales Vamos a detenerlo Ok Agárralo, agárralo, agárralo No, no, gracias equipo SWAT Gracias, llegaron muy rápido pero Bájense, bájense, bájense No se mueva señora Usted está arrestada Por favor, arriba de las manos Cuidado, eh, cuidado Puede tener un arma Puede tener un arma Señora, usted está arrestada Por favor, arriba de las manos Eh, eh, eh Necesito refuerzos Necesito refuerzos amigos Oh, no manches, no manches Oh, no ¿Dónde está el botón de pánico? Vamos Vamos, ayuda Ayuda Necesito refuerzos Me están acuchillando Señora, usted está arrestada Por favor, no se mueva Está usted arrestada señora No se mueva, arriba de las manos Por favor Ok, se, se, me falta una persona Se me va a escapar Se me va a apelar la otra persona Ya se fue No manches Muy tarde mis compañeros Tres patrullos me mandaron Cuatro Llévensela, llévensela, llévensela Vamos, vamos, vamos A ver, no Ya no alcanzo amigos Vean toda la gente que llegó Todos los agentes Todas las personas No manches Vamos aquí a hablarle A un transporte Para que vengan por esa señora Y la otra se me fue Se subió al carro Y se peló de aquí Se peló al tazar Ni modo amigos Así es esto A veces hay que pegar la sirena Ahí está Vean, ya se la van a llevar Ahí en esa camioneta Y pues nosotros Pasamos a retirarnos Rápidamente de esta zona Porque no es nuestra zona de trabajo Sí, yo sé Yo sé Se escapó la otra persona Ni modo, ni modo amigos Ok, sigo en la zona Sigo trabajando Camión de dinero Hasta donde No manches ¿Por qué me envían cosas tan lejos? Bueno amigos Ahorita nos vemos Porque ya no quiero destruir La camioneta ni nada Vamos a interceptar el vehículo amigos Vamos a interceptar el vehículo Lo tenemos, lo tenemos a la vista Y recuerden amigos Que si les está gustando mucho este video Me ayudaría bastante Si lo comparten en todas sus redes sociales Se suscriben Y dejan un comentario De que les pareció este video Eso me apoyaría bastante Para seguir creciendo Y lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Oh, pensé que iba a saltar, eh Ok, le acabamos de decir Que se detenga Vamos a ver si hace caso Ok, se están bajando Se están bajando del vehículo Con cuidado Vámonos, vámonos, vámonos Al parecer solamente era una persona Amigos Eso nos puede dar un poco de ventaja Entonces hay que aprovechar Vamos, vamos Amigos, has arrestado Arriba las manos Ok, ok No procedió No procedió Vamos Está usted arrestado Se me lengua la traba Se me lengua la traba Se me traba la lengua Porque luego No manches, no manches Amigos Ok, lo tenemos arrestado Procedemos a llamar al número 8 Para que vengan por esta persona ¿Y el camión de dinero? ¿Y el camión? No, en serio ¿Y el camión de dinero? Es lo que les digo amigos Últimamente esto está súper raro Se pierden cosas Aparecen De todo un poco aquí Pero Prosigamos, prosigamos Sigamos con las misiones El día de hoy Ya que Hoy ha sido un día bastante productivo Potencial persona armada Y con Sustancias ilegales Vámonos Y otra vez Tengo que ir hasta allá Pero por aquí va a haber un camino Ok, ya lo vi Vean, aquí hay una ruta Específicamente Para este tipo de camionetas 4x4 Y como no La vamos a usar La vamos a aprovechar Al 100% Vámonos Y luego es por aquí Voy a apagar la sirena Viene, viene Vuelta No manches amigos Estoy súper concentrado En no volcarme No irme hacia un lado O hacia el otro Porque luego se burlan de mí No manches Te pasas de lanza ¿Qué dice ahí? Móvil El sospechoso ¿Qué, qué, qué? Presiona y Y comienza el movimiento Con el sospechoso Ok, vamos Vamos a observar Vamos a ver ¿Qué está sucediendo aquí? Si corta un arma Ok, 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 ok A ver, vamos a ver esto Vamos a ver esto Esto es ilegal ¿Vieron? ¿Vieron eso? Eso fue una transacción Ilegalmente Ya, ya Tengo que proceder Por mi vida amigos Ok, ok, ok Rápido, rápido, rápido Vámonos, vámonos De reversa Se escapa Se escapa el custodio Bueno, se escapa El comprador Ese es el vendedor Ese es el comprador ¿Dónde está? ¿Por qué siempre se me va? No manches amigos No me digas que ya va hasta acá No, 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 no Hombre ¿Cómo crees? Se aventó Para el otro lado De la cerca Mi compadre Sí, eso es lo único Que pudo haber hecho A aventarse por aquí Se peló Baltazar Amigos Resultó con una grave caída Sí, ¿en serio se aventó? Le fue mal, eh Le fue mal Sí, en realidad se aventó Y ya no sale el cuerpo No manches ¿Qué está pasando aquí? Me está dando miedo Ok, tengo unos puntos verdes Ah, ok Son animales Y aquí tenemos que llamar a alguien A ver cerdito Por favor Estás arrestado Bueno, jabalí Bueno, lo voy a dejar amigos Porque no sé qué procede En esta misión Pero ahí viene otro Vean Ah, no Ah, los están cazando Señor, no se muevas Usted está arrestado No manches amigos Es que Yo quisiera no dispararles Pero pues Vean Andamos aquí en las montañas Y salió de repente Esta misión De un cazador furtivo Tras jabalines No, no, no Está súper bueno Perfecto amigos Ya están ahí Juntando el cuerpo Tomando las fotos Lamentablemente Murió la persona La anterior también murió Es más Ya no voy a usar armas Automáticas Armas cortas Voy a usar nada más Y la eléctrica Porque pues No, no amigos Así un policía No es en realidad No, anda Quitando vidas Y todo Entonces Otra vez Otra vez Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Por la manada Listo amigos Estamos en persecución Vamos, vamos No te vayas No te vayas Ay, 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 ay Dale, dale Písale carnal Písale Oh, no manches No manches Se volcó Ay, ay, ay Yo también Yo también Yo también Me vuelco Vamos, dale Dale, dale Carnal Dale, vámonos Va a ser el vehículo Señores Se ha arrestado Por No sé Muy bien Por qué Pero Ahorita la vamos A investigar Y que no voy a usar Armas largas Amigos Ya no voy a acabar Con la vida De los ciudadanos Es que eso No está bien A ver Vamos a checar Información Checar base de datos Don Sullivan Se llama Don Sullivan Don Sullivan Licencia Y Actividades penales Todo en orden Vamos a checar El carro A ver si está A nombre De Don Sullivan A ver Checando placas 49 HP H62 2 Registrado A nombre De Félix Guzmán Y registrado Como robado A ver Señor Proceder A llamar A un transporte Para que venga Por usted Por robo De vehículo Y de igual Manera Vamos aquí A llamar A una grúa Amigos Una grúa Para que venga A hacer este Tipo de trabajos Adentro del carro Ahora Ok Viene la grúa Va a parar la sirena Vamos a cambiar De De torreta A esta A esta Vean Como se ve Súper genial Se ve Súper chida Ahí está Ya se lo van a llevar El carro También ya se lo van a llevar Y nos regresamos Hacia atrás Amigos Ya que esta Es nuestra Jodidicción Es donde trabajamos Nosotros Donde salen Todas las misiones Keeping ¿Qué es eso? Creo que es Persona armada Vamos 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 Le doy Está bueno De misiones Les dije Les dije Amigos Se venían Cosas muy buenas Para este canal Y como pueden Estar observando En esos momentos Tenemos Misiones Bastante Fresquecitas Bastante nuevas Bastante buenas Camionetas Resolución Trajes No, no, no De todo Les dije Simplemente Era cuestión De esperar Y ahora Si vamos Con todo Y no vamos A detenernos Vamos Vamos Creo que Esa persona Está un poquito Pasada De copas O algo así No sé Si se aventó Se aventó No manches Perfecto amigos Tenemos una misión Vamos, vamos, vamos Que dice Mover equipo SWAT ¿De qué? ¿De qué me están hablando? ¿Qué es esto? No manches Ok Están robando Están robando Están robando ¿Qué? 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 ¿Están robando El camión De dinero? Este es el camión Ok Aquí venía esta gente Que venía a saltarlos Ahí viene el equipo SWAT No manches amigos Esto No sabía que existía Wow Está súper buena La misión Pero Llegué muy tarde Acabaron con mis compañeros No manches Está chido Está bastante buena Esta misión No manches Vamos a la siguiente Persona armada Vámonos Ahorita van a recoger Los cuerpos La camioneta Todo Vámonos Ok Se mueve Se mueve rápido Va a venir En un auto En una moto O algo Oh Ey 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 Señora no manches Relájese Oh Cúbrete Cúbrete No 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 Amigos Estoy llegando nuevamente A la zona Y siguen Las personas A ver Donde está Donde está Señora Voy a acabar Con usted Usted acabó Conmigo Vámonos Vámonos Ricky Vámonos Está usted Arrestada Perfecto amigos La acaban de arrestar Vean eso Vean este arresto La señora Policía Acaba de arrestar A la señora Delincuente Híjole 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 mano Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Que espero que les haya encantado Que les haya gustado mucho Y si es así Ya saben Compártanlo Suscríbanse Siganme todas mis redes sociales Todas esas cosas buenas Para el canal Suscríbanse Si son nuevos Como les comento Y ojalá lleguemos A más de 3000 likes En este video Para un próximo video En rutas 4x4 Por aquí Por la montaña Ya que está bastante bueno Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chao Música